Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Sandra Mirna Díaz, de Argentina. Tiene la palabra la señora Sandra Mirna Díaz, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Pues ahí la tenemos, una de las dos premiadas con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a todas las instituciones y a todas las personas que cada una desde su lugar hacen posible cada año estos premios y esta inolvidable ceremonia. Estoy tremendamente orgullosa de recibir, junto con mi colega John Curry, este premio que tomo como un honor a todas las personas que estudiamos la naturaleza. La naturaleza que me gusta describir como el tapiz de la vida sobre la tierra, del que formamos parte y el cual nos entreteje y nos atraviesa. Y esto no es solo una frase poética. Parada como estoy sobre el suelo que dio origen a Cervantes, a Federico García Lorca, a Miguel Hernández y a tantos otros, no sería una buena idea de mi parte intentar hacer aquí mala poesía. Digo que el tapiz de la vida nos entreteje y nos atraviesa porque eso es lo que indica la más completa y actualizada evidencia científica. La naturaleza es fundamentalmente relaciones. Es un constante construir y moler y rehacer siempre con los mismos materiales. Y entonces todas las personas que estamos aquí y también los bacalaos y los tigres y las lombrices y los robles y los tomates que languidecen en el supermercado y las levaduras que levantan el pan, todos los seres vivos estamos hechos con los mismos átomos que se vienen tejiendo y destejiendo y retejiendo desde hace millones de años. Estos átomos antiguos primero formaron a la persona que dibujó el bisonte de Altamira, no muy lejos de aquí, y luego se reciclaron para formar los murciélagos que dibujó Goya y para formarlo a Goya mismo. Y después de un tiempo, tanto Goya como sus murciélagos acabaron en el compost. Y de ahí los átomos fueron a formar los jazmines y las hormigas de García Lorca, las cebollas y las abejas de Miguel Hernández, y algunos átomos más cruzaron el mar. Y lo cruzaron en la forma de la madera de un barco y también en la forma de algunos de mis antepasados que iban en el barco. Y algunos átomos más se hundieron en el mar. Y hoy forman parte de los bacalaos. Y en ese maravilloso entremezclarse, el alquimista supremo son las plantas. Lo damos por sentado, pero cada día las plantas verdes realizan el increíble acto de transformar moléculas inanimadas del aire, el agua y el suelo en vida para todo el planeta y en alimento, cobijo e historias para los seres humanos. Por eso, esta idea de que la naturaleza es algo separado, de que no tiene nada que ver con ustedes, es en todo el sentido de la palabra una posverdad. En verdad, las personas estamos inseparablemente conectadas con la naturaleza desde siempre. Y hoy vivimos en un mundo más conectado que nunca en la historia. Pero eso no lo hace un mundo más justo. La aspiración de consumir y acumular siempre más avasalla el derecho universal de disfrutar de una relación plena con el tapiz de la vida. Y esto es porque, siguiendo las leyes de la física y la biología, si se devoran demasiadas hebras, si se desechan demasiadas hebras en algún sitio del tapiz, inevitablemente se producen rajaduras y agujeros en otro sitio. Y no estamos hablando de unos pocos agujeros. Hay cada vez más agujeros. Y están muy mal distribuidos. En un proceso de injusticia ambiental global, de escala realmente inédita. ¿Qué debemos hacer entonces? Deberemos renunciar a una relación que viene durando millones de años. Nuestros estudios dicen que no necesariamente. Indican que queda muy poco tiempo y va a ser muy difícil, pero aún estamos a tiempo de retejer este tapiz y de reentretejernos con él. Y en esto, cada hebra es frágil, pero el tapiz en su conjunto tiene la robustez de los muchos. Una robustez hecha de innumerables fragilidades entretejidas. Dedico este premio entonces a todos los frágiles, de cuyo amoroso batallar depende hoy y dependerá en el futuro la persistencia del tapiz de la vida sobre la tierra. Muchas gracias.